Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Intendente David, hubo un importante trabajo en interacción entre la municipalidad y la Administración Nacional de Electricidad. Sí, estuvimos trabajando ya hace varios meses, desde el inicio de nuestra administración estuvimos trabajando muy bien con la ANDE, gracias a también el licenciado Andrés Novik, que estaba como jefe distrital o regional en María Auxiliadora. Nosotros llegamos hasta ahí y hablamos también con el presidente de la ANDE aquella vez y empezamos a hacer un trabajo coordinado y también tratar de ayudarnos, un trabajo mancomunado. También así lo hicimos con el jefe de la zona de Mayor Otaño, que es Wilson Romero. Con él también desde un principio entablamos conversaciones y como siempre decimos, el apoyo interinstitucional es fundamental, ya que nos ayudamos entre todos y así poder también dar soluciones a nuestra gente. Sabemos que el distrito de Carlos Antonio López es un distrito muy extenso, es muy grande y también así las redes de energía eléctrica ya estaban bastante deterioradas en algunos barrios y también ya ocurrieron bastantes accidentes, incluso tuvimos muertes acá en un barrio aquella vez por culpa de una mala instalación o también por deterioro de las redes. Entonces nuestra preocupación desde un principio fue esa. Nosotros por eso llegamos hasta la ANDE para tratar de hacer un convenio con ellos y hasta ahora estamos trabajando de manera mancomunada y muy bien, gracias también a la voluntad que ellos tienen. Ahora tenemos un nuevo jefe regional que es el ingeniero Ramírez. Es verdad que también nosotros ya también charlamos, nos pusimos a disposición y gracias a eso ahora nosotros estamos cambiando columnas, estamos cambiando redes, también cables. La vez pasada por ejemplo en la colonia de San Lorenzo Segunda Línea donde hubo un temporal muy feo, ellos desde tempranas a las horas de la mañana ya llegaron con cuadrillas, ya enviaron camiones, nosotros también pusimos a nuestra parte nuestros vehículos, nuestros camiones y empezamos a trabajar mancomunadamente. Gracias a eso en pocas horas se pudo reactivar el servicio. Yo creo que esa es la mejor salida, poder trabajar juntos instituciones públicas que se deben a la gente para poder trabajar para darle una mejor asistencia. Y la provisión del servicio eléctrico, sobre todo en las zonas rurales, es fundamental. Estamos hablando de zonas muy aisladas cuyas posiciones quizás tampoco no son muchas pero al momento de un corte de luz, al momento de una caída, se descomponen los equipos y genera un gran perjuicio para la población también, ¿no? Sí, sí, así es. Esa es la preocupación de siempre de acá en más de nuestra zona rural, ¿verdad? También estamos muy contentos porque vamos a tener una nueva extensión que va a pasar por nuestro distrito también, que pasa a varios distritos. Ya viene de Santa Rita, pasando por varios distritos, va a pasar por el nuestro también. Eso va a descongestionar bastante acá la unidad que tenemos porque hay que tener en cuenta que Carlos Antonio López tiene muchas industrias. Tenemos la empresa Frutica, tenemos en la colonia Tirol también varias industrias queseras de leche y ellos necesitan una provisión de energía eléctrica que sea continua, ¿verdad? Por eso estamos muy contentos por esta nueva inversión que va a hacer la ANDE en nuestro distrito también. Y de ese modo nosotros también como distrito estamos peleando, estamos solicitando, ya estamos charlando con la caja de jubilaciones de la ANDE en donde queremos transferirle un terreno a ellos en nuestro distrito para que ellos puedan poner una oficina acá, un local que tenga la ANDE, ¿verdad? Nosotros acá como municipalidad tenemos un guardalínea que es contratado por la municipalidad, pero solamente cubre el casco urbano, ¿verdad? No tenemos presupuesto para cubrir todo el distrito, entonces de esa manera nosotros estuvimos preocupados y tenemos todas las buenas intenciones de cederle un terreno a la ANDE para que ellos puedan construir una oficina y poder darle una mejor asistencia a la gente. ¿Esto va a duplicar la agilidad al momento de la respuesta a la ANDE? Sí, va a agilizar muchísimo. La respuesta va a ser mucho más rápida y también se van a facilitar muchos servicios. De hecho que nosotros esporádicamente tenemos atenciones de la ANDE acá con reclamos, con... vienen la gente de la ANDE para que la gente pueda hacer sus reclamos, ¿verdad? Pueda también refinanciar sus deudas y todo eso, ¿verdad? Entonces nosotros teniendo una oficina acá en Carlos Antonio López se nos va a facilitar muchísimo y de la misma manera también se va a formalizar mucho, porque tenemos por ejemplo muchos barrios que no estaban bien formalizados, como se dice siempre hay conexiones clandestinas, entonces la ANDE no puede invertir en eso, pero muchas veces esas conexiones clandestinas se dan porque para realizar un pedido de conexión se tiene que llamar auxiliadora, se tiene que ir a Otaño el usuario, es más protocolo que otra cosa, ¿verdad? Entonces si tenemos acá nuestro distrito se va a poder formalizar mucho más rápido esos barrios que están con esos problemas de conexiones clandestinas. ¿Y cómo está ese pedido? ¿Fue bien recibido? Estamos en buen camino, estamos haciendo lobby como se dice, ya hablamos con el presidente de la ANDE, ya hablamos con el presidente también de la caja de jubilaciones porque es la caja la que invierte y luego ellos hacen convenio con la ANDE para que ellos puedan usufructuar ese local. Y ya le ofrecimos varios locales, yo creo que en estos días estaremos nuevamente con una audiencia con ellos, ¿verdad? Pero como te dije estamos con una muy buena relación con ellos, por eso estamos muy agradecidos y estamos también muy esperanzados de que nos pueda salir este proyecto.